La casa de los éxitos Vamos a empezar a bailar Todo mundo arriba Venga ese sabor Vamos a bailarla Ya llegamos Venga ese sabor Hoy no más Sabroso Ándale mocho Queremos que baile la cholondrina Ya va a bailar el mocho Sabroso Ya llegamos Póngale el sabor Ya llegó la marca sonridera Piratita Junior Vamos a bailarla En exclusiva a todos los chamacos de Galeras Toda la doble S Para Millón y Manolito Para El Güero, para Tolito Ya llegó el monín, ya llegó mi Gonzalo Para Samazuzzi Ya llegó la galletita de Carrera César En exclusiva La bella Nay La bella Dilan Toda la 46 poniente Arroyo Para la tengo que nos acompañe a Charmito A la banda Vaya Venga Vamos a bailar una gaita cariñosa Una gaita cariñosa con sonido pirata Ya llegamos Todos los malditos Todos los malosos San Pablo San Pablo Sochi Salsa El marechón El bolo El bachito siempre con el mejor de los sonidos Hoy no más Vamos a poner el sabor Ya llegamos Ya está bailando el Piratita Junior Para discos Y su gran amor André Para Alex Y donde le sale el sonido Sensación banda Fue el sonido pirata Ya está bailando el Piratita Junior Eso, 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 eso Mira mi guicho Mira mi guicho Ponganle sabor Toda la gente que está con nosotros Vamos a poner el sabor Y con sonido pirata El boricón Que bonito ya está con él Pues ahora para toda la banda El sonido extraño El hijo de la mafia San Pablo Sochi Para Chávez Dupe Pero un loco en esto Y el pequeño venido Siempre pirata Y sonido extraño El pequeño netito Ya está bailando el pequeño netito Mira nomás Ya llegó el famoso donkey El niño del barrio El famoso donkey Hoy nomás Sabroso Ya llegamos Toda la banda El ritmo latino Para toda la banda Ya nos acompaña Vamos a ver nuestro cita Para el regreso Todos los Aijados Todos los bajos Celan Paquitos Y tantas banditas Toda la banda Que está con nosotros San Antonio Paz Para la princesa La hermano Lozano Toda la banda De la Volkswagen Para Carlitos Mosca de Santa Santanita Todos los requetes Alba Leucael Para Gallo TV y Javi Para Jesús Castro Ya está bailando Vamos a bailarla Y ahí llegamos Para todos Todos los en la banda De la Mariscal Ahí wey Mira nomás Ese pequeñito Que está bailando Con sonido pirata Mi bocho Y toda la banda Que nos acompaña En el